Cienzo y cuarto, cuatro años, tres, la mañana, la tarde sigue creciendo, Kiporua, enfrentaba, suyo, mexicante, Cuentas, Guasabi, Otreon, Puyacán, Tocantan, Lamaz, Kiporua, Guadalupe, Miñazo, y su objetivo, Alba Empiedad. A pleas bela primera vez que se fired con Pará de Economía de Raquitura, Quintarización de la Marcos de Buena, 位os inf negative diez años, ¡Suscríbete! ¡El Zumbi! ¡Fuerza de aplauso para los dos! ¡Fuerza de aplauso para los dos! ¡Caritos! ¡Tocando! ¡Antonio! ¡Pedro! ¡Rakón! ¡El Nio! ¡Edwardo Vega! ¡Chincho! ¡Suscríbete! El Niño, El Oblado, El Coral, El Luchias, El Tire, El Bolero, Guadalajas, El Tiro, El Cino, El Tolo, Rex, El Mundo, El Niño, El Tiro, 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 El Tiro Siendo las 8.20 de la noche, en Aguaprieta Sonera, será por iniciado, será la inauguración del cuarto aniversario de Rocky Axel Piazza. De esta manera, estamos arrancando oficialmente la celebración de cuatro años de Rocky Axel Riders, un agradecimiento especial para todos ustedes por estar esta noche aquí y ser testigos de algo sin precedentes. Lo que en este escenario va a suceder hoy, señores, no tiene precedente y ustedes será parte de la historia. Así que sean bienvenidos, vamos arrancando a celebrar, señores, con la mancha naranja.